Hola a todos bienvenidos nuevamente al canal en el vídeo de hoy voy a hablarles sobre cómo formar u organizar un club de lectura con amigos o con gente que ustedes no conocen este vídeo fue sugerencia de uno de los seguidores de instagram porque les pregunté qué tipo de vídeo les gustaría y a ver qué temas y surgió esta idea que me pareció bastante interesante porque ya que yo soy participante y fundadora entre comillas de dos club de lectura diferentes creo que puedo darles algunas sugerencias o ideas de cómo comenzar a formar clubs de lectura lo cual estoy muy a favor porque creo que son algo demasiado positivo vamos a partir ya mi primera sugerencia es que tengan un objetivo claro para el club de lectura desde el inicio antes de formar el club de lectura cuando estén en todo el proceso de la organización tienen que fijarse un objetivo algo que ustedes con el club de lectura quieran lograr o que sea el objetivo final de este club de lectura por ejemplo cuando yo organicé el leer classic junto con las chicas que están actualmente éramos solamente tres participantes de este club de lectura queríamos mucho leer las obras de jena usted no las habíamos leído todas y otras ya las queríamos volver a leer así que fue como ok organicemos un club de lectura dedicado exclusivamente a la autora y después de que terminamos todos los libros de jena usted decidimos que queríamos ampliar el espectro pero eso ya fue cuando teníamos las cosas mucho más claras es muy importante saber para qué están organizando este club de lectura y además es muy importante que todos los participantes del club de lectura final sepan cuál es el objetivo del club y por qué están ahí en un segundo punto mi recomendación sería que tengan grupos pequeños en sus clubes de lectura ok mi gato y esta barata hace café entonces ustedes saben que es un poco peligroso como les decía en el segundo punto yo les sugiero de que tengan grupos pequeños manejables de máximo 10 personas en el club de lectura esto porque si es una mayor cantidad de personas se va a ser mucho mucho más difícil el manejo del mismo club de lectura va a ser más difícil también compartir opiniones porque imagínense a 20 25 personas en una sala queriendo hablar sobre un libro en un tiempo acotado es muy difícil de que en una hora todos puedan compartir todas las opiniones que tengan y además va a ser más difícil congeniar la hora y el lugar donde vayan a hacer el club de lectura y que estas personas que puedan compartir si o si quieran leer ya esto también es muy importante que sean personas responsables y que estén dispuestas a cumplir con el libro que se escogió y con los plazos que se dieron para la lectura hijo me dio coquilla el Ragnar me estaba langueteando los pies retomando como les decía tienen que ser personas que quieran realmente leer los libros con ustedes y que vayan a cumplir los plazos por supuesto van a haber ocasiones donde no se van a poder cumplir o a una persona no va a poder asistir que se yo pero tienen que ser personas responsables porque si no el club de lectura no va a funcionar en el tercer punto les doy una recomendación si son demasiado dispersos con los títulos que ustedes quieren escoger si no han creado el club de lectura para leer exclusivamente novelas de un género o exclusivamente de un solo autor como era en el caso del Dirt Classic yo les recomendaría que la primera sesión la utilicen únicamente para poder conocer a los integrantes del club de lectura y además que en esta primera sesión puedan realizar pequeñas presentaciones de cada uno decir cuál es su escritor favorito o por qué quieren participar del club de lectura y posteriormente en la misma primera sesión hagan una lluvia de ideas con títulos de libros que quisieran leer o temáticas de libros que quieran leer y después de eso hagan una encuesta una votación sobre cuáles son los libros más votados o cuáles son los géneros más votados y de ahí puedan sacar inmediatamente en la primera sesión cuáles van a ser las lecturas siguientes a lo que me refiero es si deciden hacer las discusiones de los libros mensualmente puedan escoger hasta dos meses después de la primera sesión para que puedan organizarse y inclusive si pudieran organizar calendarios con varios meses de antelación de cuáles van a ser las lecturas que van a tener más adelante esto porque en muchas ocasiones puede ser que los libros no sean tan fáciles de conseguir porque están descatalogados son muy antiguos, son muy recientes o inclusive porque son muy caros entonces a los participantes del club les va a dar la oportunidad de poder comprar el libro o adquirirlo en el formato en el que ellos más les estime conveniente y lo hagan con antelación entonces que no llegue la fecha de la lectura del libro y no lo vayan a tener como cuarto consejo les doy tienen que pensar en las fechas de lectura y en el lugar y la hora en la que se van a juntar tienen que escoger plazos para leer ese libro, plazos que sean realistas, que sean metas y plazos que ustedes saben que van a poder cumplir como organizadores del club o como participantes de un club de lectura a lo que me refiero es que sabemos que es muy poco probable que pueda leer un libro en una semana entonces lo que se suele hacer a conveniencia obviamente de cada club de lectura es que se escoja un libro para el mes o que se dé un plazo de dos meses para leer el libro ustedes pueden fijar inmediatamente los plazos que quieren tener para todos los libros en general o sea decir vamos a leer un libro al mes o pueden hacerlo como en el caso del Dear Classic ir viendo la cantidad de páginas que tiene el libro y ahí decidiendo cuántas semanas o cuántos meses se van a dar para la lectura es muy importante que definan con antelación la frecuencia en la que se van a juntar para discutir el libro el lugar y la hora porque eso les va a permitir como les decía en el punto anterior organizarse ya que van a existir muchas otras ocasiones en las que tengan que hacer cosas personales o tengan reuniones de trabajo u otras cosas que no les permitan a lo mejor participar de ese día en el caso de si es un club de lectura por ejemplo en algún lugar público, alguna biblioteca o cafetería saben que se van a juntar siempre en la cafetería o siempre en esa biblioteca o librería etc. y si son por ejemplo un club de lectura de amigos pueden inclusive ir rotando el lugar donde se van a juntar puede ser un mes en la casa de una persona otro mes en la casa de otra persona mi quinta recomendación es que puedan llevar un registro interno o un registro para el club de lectura de las lecturas para la redundancia que van haciendo llevar el registro tanto interno o para el club de lectura eso va a motivar mucho más a los participantes para seguir yendo a las siguientes sesiones del club de lectura pueden ustedes como organizadores crear a lo mejor contenido extra algún boletín, algún tríptico, alguna información extra del libro que están leyendo porque siempre investigar más sobre el libro que están leyendo por ejemplo si es un clásico a lo mejor conocer un poco más al autor saber en qué contexto histórico estaba escrita la obra durante qué año, qué fue lo que pasó durante ese año, qué le pasó al autor cosas así hacen que la lectura sea mucho más amena y motivadora la motivación es una de las cosas fundamentales para el club de lectura si la persona que organiza el club de lectura no está motivada con la lectura o no está motivada con el club de lectura nada, nada de lo que hagan va a funcionar son ustedes como organizadores del club de lectura los que tienen que motivar al resto para leer independiente de que los posts a lo mejor no se lo respondan todos los días si es un club de lectura online me refiero pero sí o sí deben tener un contacto con el resto de personas que está participando del club de lectura no sé, a lo mejor si son amigos armar un grupo de whatsapp exclusivo eso sí para el club de lectura si es un club de lectura a lo mejor con personas que no son de su círculo de amigos pueden crear a lo mejor algún grupo en facebook un grupo en goodreads que son perfectos para poder organizar clubes de lectura y que les van a dar también la oportunidad de poder hacer posts, publicaciones subir fotografías o imágenes del libro tienen que motivar ustedes a los participantes del club de lectura a que sigan leyendo los libros que se han escogido para el club tienen que estar ahí, tienen que ser no quiero utilizar la palabra cargante pero sí tienen que estar constantemente preocupados del club de lectura tanto de las personas que participan como de la lectura en sí es muy importante que el club de lectura sea únicamente para hablar del libro en cuestión ¿esto qué quiere decir? de que si son un grupo de amigos que tiene un club de lectura cuando se reúnan a conversar sobre el libro perfecto, los primeros 10 minutos, 15 minutos son para hablar de la vida que cómo te fue, que cómo te va en el trabajo, cómo te van los estudios, etcétera, etcétera, etcétera pero que llegue un momento de la reunión donde digan chicos vamos a hablar del libro que leímos durante el mes pasado y comience la sesión del club de lectura los minutos que están destinados para la discusión del libro sobre todo por ejemplo si la discusión se hace en un lugar público como una biblioteca o una cafetería que los minutos o las horas que tengan destinadas para la reunión sea una reunión del club de lectura y no se utilice para hablar de cosas anexas y eso es lo que tenía que comentarles sobre la organización de club de lecturas espero que les haya servido este vídeo y que me cuenten ustedes abajo en los comentarios si es que participan de algún club de lectura bueno y si a raíz de este vídeo forman un club de lectura cuéntenmelo en los comentarios o me pueden mandar un mensaje a cualquiera de mis redes sociales y vamos a ir conversando también que estén súper bien, espero que nos veamos la próxima semana en otro vídeo y les mando muchos besos y abrazos y muchos saludos ¡Chao!